La coordinadora de Río Grande ha mostrado 10 años después de haberse tumbado el proyecto su rechazo al Azul de Cerro Blanco. Sus miembros han manifestado esta postura ante la instancia del Ayuntamiento de Málaga a la Junta de Andalucía a que retome la idea y publicaciones en prensa sobre el apoyo de Cártama y Alaurín de la Torre tras las inundaciones de diciembre. No obstante, la propuesta no ha sido comunicada oficialmente a la Junta, según ha reconocido el delegado de Medio Ambiente este mismo mes. Los argumentos prácticamente son los mismos que hace 10 años. Si hace 10 años no convencieron a toda una comarca para que se realizara esa obra, hoy en día nosotros tenemos argumentos aún más firmes y más sólidos para decirles que no, que no es necesaria esa obra, ni para la comarca, ni para Málaga, ni para los ayuntamientos que la están solicitando. Los argumentos en los que se basaba el proyecto, evitar inundaciones, la necesidad de agua en Málaga y las producciones de subtropicales de la Axarquía siguen sin tener sentido para la coordinadora, ya que los mayores afluentes de Río Grande estarían por debajo de la presa. Málaga ya tiene el agua de este afluente desde el atabal y la Axarquía se riga con el agua de la viñuela. En cualquier caso, si hubiera excedente de agua en Río Grande, llega por el atabal a Málaga. Porque a nosotros no nos sobra el agua, nosotros tenemos que seguir defendiendo nuestro territorio, nuestras huertas que están en plena expansión, especialmente ahora en estos tiempos de crisis donde se ha retomado de nuevo la agricultura, somos pioneros en agricultura ecológica y no somos egoístas, no nos pueden acusar de egoístas y de insolidarios porque nosotros el agua es precisamente para generar alimentos, para llenar la despensa de las provincias de Málaga. En definitiva, la coordinadora de Río Grande ha querido mostrar que está dispuesta a retomar las acciones reivindicativas si se reanudara el proyecto. El tema es lo de siempre y no hay nada nuevo. Entonces, el mensaje de hoy claramente es que aquí estamos otra vez, que la coordinadora está aquí otra vez en pie, que le decimos a la gente, al pueblo de Coín y a los pueblos que se quieran sumar de la comarca que aman su río, que aquí estamos y que las banderas y las cañas están guardadas, que no pasa nada, que aquí hay que salir a la calle y se saca. Yo creo que nos lo pasamos muy bien aquella vez. Por ejemplo, los limones. Los limones.